Cris Marrero, quien tuvo cuadrangular en la victoria de los Tigres de Licea esta noche frente a las Estrellas Orientales. Otra vez te destacas y de la misma forma con cuadrangular, aunque solo valió por una carrera. Entiendes que ese poder que se ha traducido en los cuadrangulares más adelante se verá traducido en otro tipo de ofensiva. Bueno, como dije antes, yo sigo trabajando, haciendo mis cosas y yo sé que las cosas van a mejorar. Con la ayuda de Dios, yo nunca paro a trabajar, nunca me voy a rendir y voy a seguir haciendo mis cosas, ayudando al equipo este a ganar porque este equipo está muy bueno y hay buen chance que podemos ganar el campeonato. Y me gusta el equipo este, estamos juntos y todo el mundo se está divirtiendo, esto es pelota. La última vez que diste el cuadrangular empujador de tres carreras, que fue un partido frente a las Águilas y Baeñas, estuviste de cuarto bate y en esta ocasión fue todo lo contrario, estuviste de séptimo. Bueno, ¿cómo esa confianza no te afectó o de hecho eso te hizo sentir motivado para reaccionar ofensivamente hablando? Bueno, eso no importa, no te bateas si estás jugando, esa es la decisión de Manny Guerrero. Él me puede poner séptimo, lo que sea, pero cada vez que salgo y a jugar yo voy a darle 100%. ¿Cómo es tu relación con Mike, ya que te ha dado la confianza de participar desde tu debut? ¿Cómo ha sido la integración con él? Muy bien, tú sabes, él no me dice mucho, me deja jugar y así es como tienen que ser los managers, dejar a un pelotero a jugar, pero él sabe lo que tiene que hacer y él también me ayuda. Bueno, muchísimas gracias Chris y muchas felicidades. Gracias. Seguimos con más de Licei TV, estuvimos conversando con Chris Marrero, quien tuvo cuadrangular en la victoria de esta noche de los Tigres de Licei frente a las Estrellas Orientales. Gracias.